El secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, informó este viernes que si bien las nuevas inversiones están llegando al país, estas no son suficientes para alcanzar lo que ellos proyectaban en esa materia. Las inversiones están viniendo, pero no está viniendo suficiente inversión. O sea, el nivel de inversión que nosotros necesitamos todavía dista mucho de lo que estamos recibiendo. Y ahorita, con este temor que hay de que la economía de Estados Unidos caiga en recesión, esto ha estado provocando que los inversionistas se frenen y que inclusive también las órdenes de compra en algunas industrias, como la maquila, por ejemplo, se disminuyan, no solo Honduras, sino que el resto del mundo. Entonces, estamos viendo cómo ese temor de la contracción de la economía estadounidense nos está afectando en las exportaciones de nuestro país y también nos está afectando en las cantidades de inversiones que pudieran estar llegando a Honduras. Barquero aseguró que esa realidad con las pocas inversiones obedece a causas externas, pero algunos sectores como el COEP las atribuyen a la inseguridad jurídica que predomina en Honduras.